Buenos días inversionista, en las noticias del día de hoy veremos el videojuego que entra a la cadena de bloques de Luna Classy De ahí veremos como Anonymous ataca a Yuga Labs, los creadores de Bored Ape Y finalmente veremos como supuestamente la SEC sabe quien es Satoshi Nakamoto Quieren ver estas noticias y mucho más, quédate hasta el final del video Hola y sean bienvenidos a Dodge Finance, hoy veremos las perras noticias del 28 de septiembre de 2022 Antes de comenzar, les recuerdo que hay estafadores en los comentarios, favor de tener cuidado y reportarlos Y les recuerdo de mi curso de criptomonedas totalmente gratuito para que lo vayan a ver Comenzamos hablando sobre Luna Classic El juego Meta Rivals Play to Earn se lanzará en la red Luna Classic En un nuevo desarrollo, la red Terra Classic ganará atracción masiva en las próximas semanas Después de que un nuevo juego Play to Earn anunciara su lanzamiento en la red Según un anuncio, el equipo detrás de Meta Rivals, un juego Play to Earn Ha anunciado que lanzará su juego insignia en la cadena de bloques de Terra Luna Classic Dicho videojuego, es un juego Play to Earn que permite a los jugadores luchar en el metaverso Usando sus avatares de criptomonedas favoritas Rápidamente hablemos sobre OpenSea El mercado de NFT OpenSea anunció que ha ampliado su oferta para incluir proyectos Construidos en la solución de escalamiento de capa 2 de Ethereum, Optimism Optimism se une a otras 5 redes existentes que ahora apoyan el mercado Los cuales son Ethereum, Solana, Polygon, Clayton y desde la semana pasada Arbitrum Al anunciar su asociación con Optimism, OpenSea destacó específicamente la incorporación de proyectos populares respaldados por Optimism como Appetimism, BoredTown, Motorheads y Optichats Ahora hablemos sobre BoredApe Los préstamos DeFi ya eran un gran negocio pero un nicho que crece rápidamente es el de pedir prestado utilizando NFTs valiosos como garantía para los préstamos Fragment titular de un par de NFTs del Mutant Aviation Club ha pedido un préstamo de 1000 Ethereum o unos 1.3 millones de dólares utilizando dichos NFTs Este préstamo en concreto es un préstamo sin recurso lo que significa que el prestamista puede embargar la garantía del préstamo en caso de impago Los préstamistas en el otro extremo del préstamo del simio mutante del Fragment son Nexo y Metaphor NFT Lending Según Arcade las condiciones del reembolso del préstamo son 1044 ETH en 90 días a un APY del 18% Ahora hablemos sobre Anonymous El grupo activista de Internet Anonymous publicó un video dirigido a la empresa de tecnología blockchain YugaLabs y a su club social impulsado por NFT BoredApe Club La declaración del grupo incluyó una lista de acusaciones sobre el supuesto uso del simbolismo esotérico por parte de YugaLabs en el arte BoredApe Club que según el colectivo demuestra el apoyo de la empresa a numerosos temas controvertidos como el nazismo, el racismo y la civilización y la pedofilia El grupo activista alegó que tras una investigación exhaustiva y entrevistas con figuras clave puede confirmar sin ninguna duda que la colección BoredApe Club y YugaLabs son culpables de ocultar estos símbolos esotéricos a la vista de todos, una conclusión por la que la empresa y el proyecto protestan abertamente Ahora hablemos sobre McLaren El equipo de Fórmula 1 McLaren Racing presentó un aspecto inspirado en criptomonedas para sus autos de carrera en un evento en Singapur, esto antes del Gran Premio de la próxima semana que se llevará a cabo en dicha ciudad, el movimiento es parte de una asociación planificada con el intercambio de cifrado OQX el cual aparecerá en los autos MCL36F1 de McLaren en el Gran Premio de Singapur de 2022 y el Gran Premio de Japón de 2022 Ahora hablemos sobre Rusia y China Rusia está en la fase piloto del desarrollo de su moneda digital del Banco Central o CBDC y nuevos informes indican que el país podría utilizar su moneda digital nacional para liquidar el comercio internacional, según un informe publicado por Reuters, Rusia está planeando utilizar el rubro digital para las liquidaciones mutuas con China para el próximo año, el rubro digital actualmente se está aprobando para realizar liquidaciones con los bancos y se espera que se complete a principios del próximo año Ahora hablemos sobre Microsoft Space and Time Una plataforma de datos nativa de la Web3 que aprovecha la lógica empresarial a través de un protocolo criptográfico llamado Proof of Sol ha anunciado que ha recaudado 20 millones de dólares en una ronda de financiación estratégica dirigida por el fondo de Microsoft, lanzado como parte de la iniciativa Startup with Chainlink de Chainlink Labs que apoya el desarrollo de Startup de Web3, Space and Time utiliza la plataforma del oráculo de precios de Chainlink junto con otras fuentes para extraer datos de los protocolos de blockchain, aplicaciones descentralizadas y sistemas fuera de la cadena con el objetivo de ofrecer casos de uso de nivel empresarial a las aplicaciones de contratos inteligentes. Dicho proyecto, Space and Time, es un novedoso protocolo criptográfico que permite el almacenamiento de datos descentralizados y que no solo devuelva los resultados de la consulta, sino que paralelamente también devuelva una prueba de criptografía SNARK de que los datos no fueron manipulados y la consulta se ejecutó de forma verificable. Hablemos sobre FTX Brett Harrison Presidente de la División Estadounidense de la Plataforma de Intercambio de Criptomonedas FTX ha anunciado que deja su cargo y tiene previsto pasar a desempeñar un papel de asesor en los próximos meses mientras transfiere sus funciones y deja su actual cargo. Pasemos a hablar sobre Satoshi Nakamoto En un tuit reciente, el periodista de Fox Business, Eleanor Terrett, sugiere que la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos y el famoso capitalista de riesgo Tim Draper conoce la verdadera identidad del creador de Bitcoin Satoshi Nakamoto. Terrett hizo esta sensacional suposición después de obtener una copia del calendario que publicó el exdirector Bill Hinman, el cual incluye una reunión con Satoshi y Draper organizada para la funcionaria de la SEC Valerie Sepanik. Sin embargo, cabe señalar que la reunión que tuvo lugar el 23 de agosto de 2017 no fue en secreto, puesto que el Draper se quejó de haber sido atacado por un impostor de Satoshi convincente que hizo perder mucho tiempo. Si pasamos al análisis express de Bitcoin vemos que estamos cayendo nuevamente, pero tengamos en cuenta el soporte de los 18.200, si no caemos de ahí, todo bien. Y si pasamos al índice del miedo nos encontramos en 20, lo que da ver miedo extremo. Eso sería todo, espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós.